hola a todo el mundo bienvenidos bienvenidas a vuestra casa a vuestro canal youtube bueno porque digo vuestro porque ya sabéis podéis usarlo podéis consultar podéis ver todos los vídeos que tengo subidos ya son bastantes esos vídeos representan bastante la comida que yo que yo hago normalmente y que bueno comida sana en algunos casos más rebuscada y en otros más sencilla hoy voy a emplear una verdura que consigue el otro día hay un vídeo por ahí que os invito a ver que el sopa de verduras de la cual se aprovechan muchas cosas pues después de eso verduras que son judías verdes habicholillas como decimos en mi tierra guisante o sea judías verdes guisante ajo picado cortadito así en lámina jamón serrano la persona que no quiera echarle jamón pues no le echa y ya está no pasa nada y bueno claro una tortilla hay que ponerle huevo venga ya veréis qué cosa más sencilla y rápida y rápida y sana vamos a ir dándole a todo esto su alegría el recipiente muy importante a ver yo uso sartenes de estas antiadherentes y van fenomenal vamos a poner aceite de oliva yo uso aceite de oliva para todo lo que hago ya en uno de mis vídeos dije que bueno claro si en el sitio donde estáis donde residís el aceite es un problema porque es caro porque no se encuentra o nada la grasa o el aceite que normalmente uséis venga vamos a calentar esa sartén pues ya tenemos nuestro aceite calentito nuestro sartén calentita vamos a añadir los ajos que se vayan yendo un poquito aquí un poquito de meneo y ahora yo le voy a poner el jamón para que se fría también un poquito porque bueno se puede hacer también añadiendo lo crudo pero queda más agradable a la hora de comer el jamoncito que es la tortilla queda agradable esto lo vamos a saltar así un poquito ahí este movimiento se consigue practicando y ahora ya que tenemos el jamón así un poquito hecho vamos a añadir nuestra verdura sal ninguna de momento ahí vale como suena que bien ahí vamos a darle aquí un meneito ¿por qué he añadido la verdura ahora? pues porque la verdura suele tener agua y claro va a quedar mejor luego la tortilla hecha si se queda un poquito más seca con menos agua no se va a quedar la verdura tiesa pues salteamos aquí un poquito para que además a la vez que suelta el agua pues la verdura va cogiendo el saboncito de ese jamón y de ese ajito que hay ahí pues ya vimos lo tenemos para mezclar luego he sacado la verdura la tengo aquí en este recipiente y ahora voy a batir los huevos con el tenedor no hace falta tampoco más artilugio vamos a batir bien los huevos en este caso yo los bato en otras tortillas no pero en este caso bato los huevos bueno ahora pongo el tenedor en carga para que luego me sirva para la próxima vez vamos a echarle el huevo a la verdura que habíamos antes preparado vamos a mezclarla bien y yo la dejo aquí un ratito mientras se va calentando la sartén pues la dejo aquí un ratito para que la verdura vaya cogiendo el huevo venga vamos a meterlo ya mismo esto en la sartén la sartén bien caliente al principio eh para que la tortilla haga por debajo una base un poquito más durita y luego le vamos bajando el fuego venga vamos a ponerle aquí su su mezcla de verdura jamoncito ajo y huevo o sea una tortilla si no tenéis la verdura cocida por vosotras por vosotros mismos no pasa nada oye hay verduras que ya vienen hoy día hoy día tenemos por lo menos aquí en España donde yo os hablo tenemos muchas cosas a mano para cocinar y para hacer cosas de verdad complicarnos poco eh ahora le voy a bajar un poquito el fuego y vamos a esperar para darle la vuelta mira madre mía así nada más ya dan ganas de meterle ahí pan de este que yo hago también hay un vídeo por ahí mío y empezar a comer pero bueno vamos a hacer la tortilla vamos a darle la vuelta cuando cuando ya veáis esto va a ojo cuando ya veáis que ya tiene más o menos la base hecha el truquito del plato húmedo la vuelta madre mía mira venga vamos a hacerla por el otro sitio por la otra cara no te muevas no se ha vuelto un ayudante claro la persona que mientras yo grabo me sujete la sartén yo que sé que grabe esa persona y yo ahí bueno y ahora pues le damos una forma graciosa ahí eso es muy bien pues mira oye 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 vale por lo mismo que antes vamos a ponerle primero fuego fuerte para que cree esa base y luego le bajamos para que se cueza un poquito por dentro ya el grado de cocción que bien me ha salido para ser andaluz ese puntito ya cada persona le tiene que dar el que vea aquí la tenemos tortilla de verdura tortilla rica he tratado en hacerla sobre unos 20 minutos y eso preparando el móvil para grabar y todo o sea quiero deciros que es una comida muy rápida de hacer muy sencilla vamos a inaugurarla venga aquí un cortecito aquí otro cortecito aquí tortilla madre mía mira 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 eh tiene pinta como para comérsela claro que voy a hacer dentro de poco vamos pero bueno se puede comer así o se puede acompañar con un poquito de pan de este que yo hago rico y como yo soy de Córdoba parece que es que estoy siempre fomentando el beber no vamos a ver esto es que es un signo de identidad de de donde yo soy de mi tierra de Córdoba Córdoba España eh no significa que todo el mundo vaya bebiendo por la calle ojito eh esto mientras menos se bebe mejor sabe pues nada muchísimas gracias a todo el mundo por ver otro vídeo mío y espero que os siga ayudando que queréis que os diga lo de siempre que esto es gratis que cuesta poco trabajo y que oye da alegría venga muchísimas gracias por todo y hasta el próximo vídeo ojito 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 Gracias.